Ahora, el gobierno está lanzando el programa de vivienda de interés prioritario para ahorradores. ¿Sí? Y usted dirá, ah, es que yo no voy a ahorrador todavía. No importa. No importa. ¿Vale? La primera inquietud. No importa que usted no tenga ahorro, pero si quiere aspirar a esto, ya tiene que empezar a abrir una cuentica de ahorros en algún banco donde tenga posibilidad que le hagan un crédito más adelante y ahora entenderá cómo. El programa de vivienda de interés prioritario es subsidiada. El Estado pone una parte, usted pone otra, y si los municipios queremos, ponemos otra. En nuestro caso, yo tengo unos recursos, ya el Consejo Municipal, y aquí está el Presidente, y quiero hacerle un reconocimiento a todos los concejales del municipio de Andalucía, que me han respaldado en hacer un empréstito de mil millones de pesos para subsidiar a quienes salgan beneficiados con este programa. La debe dar un subsidio más o menos de entre millón y medio y dos millones de pesos por beneficiario de subsidios. Si son 500 de esos mil, repartirlo entre esos 500, porque yo me la quiero jugar con esta oportunidad única de tener vivienda. Si no conseguimos vivienda ahora, difícilmente lo conseguiremos más adelante, con todas las facilidades que da el gobierno. Bueno, ahora verán por qué. Entonces, para el Valle 1176, ya se abrió la convocatoria. Allí solo entidades privadas, constructores privados pueden presentar la propuesta o cajas de compensación. Pues yo ya hablé con el Consorcio Moreno, ya se compró el predio. El sitio donde va a ser, ahora se los cuento. Hemos estado en ese, yo les he ayudado a hablar con los dueños, aquí y allá. O sea, todo eso es parte de la gestión, que no se ve, pero que la vengo haciendo hace rato. Para poder lograr un predio bien ubicado, para que ustedes tengan su vivienda en un buen precio y con el que se logre el precio. O sea, sirvió como intermediario para poder que se den todos esos negocios. La vivienda que se va a construir allí es también de 70 salarios mínimos, el mismo costo de las viviendas gratuitas. Incluye las mismas actividades, vías pavimentadas, vivienda, etcétera. O sea, todo se lo asume. Ideal sería que el pavimento no se lo cargaran al beneficiario. ¿Ya? Porque podría adelantarse más en la vivienda. ¿Sí? De esos 41 hay más recursos. Pero resulta que Gustavo Girono es el que hace la norma ni el que reglamenta, sino el gobierno nacional. Y nosotros tenemos que jugar con las condiciones que nos establezca el gobierno nacional. ¿Sí? ¿Queda claro? Porque vamos dejando claro las cositas. O sea, ¿qué vale 70 salarios mínimos? Los 70 salarios mínimos estamos hablando de 41 millones 265 mil pesos. ¿Sí? Con eso se tiene que financiar todo. Infraestructura de acueducto alcantarillado, pavimentación de vías, pavimentación de andenes, zonas verdes, la compra del terreno, la construcción de la casa y entregarle la escrituración de la casa, la escrituración y otros gastos que se generen en el proyecto. Todo costo. O sea, que ustedes no como beneficiario no reciban sino las llaves de la casa. ¿Sí? Es eso. El alcance creo que son 44 o 45 metros cuadrados, dice la convocatoria. Es lo que ha planteado el gobierno nacional. 44 o 45 metros cuadrados. ¿Dónde se proyecta construir primero les voy a decir? Aquí en la carrera segunda. De aquí dos cuadras hacia arriba, cuadra y media. Estamos a cuatro y media, a dos cuadras y media donde se van a construir las viviendas. O sea, aquí pasando el hogar del anciano, perdón, dos cuadras y media arriba. Aquí donde vemos la casa que conocemos como el árabe, ahí en la parte de abajo, en ese plano. En ese plano, o sea, aquí en pleno centro. A dos cuadras del parque, a tres cuadras del parque. Ahí va a ser. Y se va por detrás, hay otro planicie de 30 mil metros hasta la quebrada Culinillos y todo el predio que es de Don Wilson Betancur. ¿Sí? Don Wilson Betancur a salir a la segunda. O sea, que es toda la carrera segunda, desde aquí de la calle 11 hasta la carrera quinta, hasta la quebrada Culinillos. ¿Sí? Hacia arriba. O sea, que ahí va a nacer la carrera primera. Con ese proyecto nace la carrera primera. O sea, que en ubicación, está Piedeloma, no tiene problema de inundación, no tiene problema de ninguna clase dicho predio. Tiene toda la disponibilidad de servicios públicos. Y les queda el colegio a dos cuadras, a tres cuadras. El colegio principal, la Juan de Dios, que la estamos entregando en diciembre, inaugurando en diciembre una escuela completamente nueva a dos cuadras. La alcaldía, el hospital, el parque, todo les queda súper central. Bueno, antes de seguir, no se me olvide reiterar esto al final. La posibilidad es, oígase bien, nosotros presentamos la licitación. Los dueños ya negociaron un predio. Con los betacordes, solo el negocio se da en la medida en que seleccionen este proyecto. O sea, que hay un riesgo de que el proyecto no nos lo seleccionen. Nosotros tenemos la fe y estamos trabajando. Y se ha hecho una preinversión por parte del contratista. Él está arriesgando muchas cosas. Entonces, se presenta la propuesta. Y de aquí a diciembre nos estamos dando cuenta si somos seleccionados, si nuestro proyecto es seleccionado o no. No, con las 500 o con 300 o con 200, eso no lo definen. Porque también le vamos a presentar, la ley ha definido que hay que presentarlo por etapas. Que 200, 300 o 500, cosa de que si en un momento determinado sobran casas en otra parte, nos puedan asignar parte de viviendas. Así dice la norma. Entonces, solo hasta diciembre sabremos si nos adjudican o no el proyecto, si lo seleccionan. Una vez seleccionado el proyecto, una vez seleccionado el proyecto, entonces viene la postulación de los que aspiren a esa vivienda. Lo que pasa es que nosotros tenemos que trabajar las dos cosas simultáneamente. ¿Sí? Tenemos que ir trabajando con los potenciales beneficiarios porque hay que conseguir unos requisitos. Y ahorita les explico cuáles son los requisitos que ustedes deben cumplir para poder hacer este programa. ¿Sí? Ahora les explico cuáles son los requisitos. ¿Cómo se financia la vivienda? Vájales el esquema financiero. ¿Cómo se financia la vivienda? A quienes devengan entre cero y 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o sea, quienes devengan hasta 884.250 pesos, los hogares que tengan ingresos hasta 884.250 pesos, les financian 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que eso da algo así como 15 millones de pesos. ¿Sí? Poquito menos, pongámosle 15 millones de pesos. Prácticamente casi 15 millones de pesos. ¿Sí? Eso le subsidia el gobierno nacional. Entonces, si estamos hablando de 41.265.000 menos 15 millones, nos quedarían haciendo falta 26.245.000. ¿Sí? 26.245.000. Supongamos que el municipio le subsidia 2 millones. ¿Qué? Otra $1.205.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000? ¿Qué tendría que aportar el beneficiario? ¿Ustedaribe? ¿Dónde vamos a bajar a 24 millones? Pues bien, el mismo Estado está financiando la tasa, además de recibir el subsidio de los 15 millones, le subsidia la tasa de interés en 5 puntos. Por ejemplo, a los ahorradores del Fondo Nacional del Ahorro les prestan una tasa de 7 puntos efectivos más, o sea, 7 mil pesos por millón. Un ejemplo, si usted necesita prestar 24 millones de pesos, quedaría pagando 147 por 4, 168 mil pesos mensuales a 15 años. No le sube la cuota en esos 15 años, es como pagar un arriendo a 15 años y que le suba el arriendo. Y solamente lo empieza a pagar a partir de que le den las llaves de su casa, porque al constructor le pagan las casas solo cuando las construya, mientras el constructor tiene que construir con su propio pecunio las casas. O sea, él tiene que hacer un crédito, ya inclusive para poder postularse tiene que tener un crédito preaprobado para ese fin. También ustedes deben tener un ahorro del 5% de lo que vale la casa, de esos 70 salarios. Eso da 2 millones 63 mil pesos. Debe tener un ahorro al momento de usted postularse. Para postularse, yo pienso que la postulación va dando en diciembre, enero. O sea, antes de postularse, usted puede abrir una cuenta con 100 mil pesos, ir ahorrando. Pero antes de la postulación debe completar los 2 millones 63 mil pesos. Que los puede completar con cesantías. Si usted tiene cesantías, usted puede mandar las cesantías y se consideran ahorro. Entonces, las cesantías le sirven a usted para ese ahorro de los 2 millones 63 mil pesos. Y si usted tiene el ahorro, pues obviamente ya no necesita prestar 24, sino 22, lo que le quede faltando. Entonces, más o menos el modelo de financiación. Usted, para participar en este proyecto, debe tener una cuenta de ahorros. ¿En dónde la debe tener? Óigase bien. Obviamente, donde alguien se la certifique. En este caso, un banco lo puede tener debajo del colchón, pero lo certifica en un momento en una entidad bancaria. Lo incluye en una cuenta de ahorros en un banco. Antes de postularse. Entonces, pone 2 millones de pesos en el Fondo Nacional del Ahorro. O en una... O en un... En una... En una cooperativa. Puede tenerlo en una cooperativa. Puede tener una caja de compensación. Puede tener un fondo de empleados. Puede tener la plata. Y las demás entidades que autoricen la ley. Ese es un requisito para no tener vivienda. El otro requisito. O sea, estamos hablando de los requisitos de las personas que quieran participar. De vengar menos de dos salarios mínimos. O hasta dos salarios mínimos. O sea, que la familia no vengue más De... Aquí tengo el valor exacto. De un millón ciento setenta y nueve mil pesos. De un millón ciento setenta y nueve mil pesos. Que el hogar. Ah, que usted gana millón doscientos. Y está comprobado porque usted está en nómina. Porque es independiente. Y sabe que gana millón doscientos. Pues podrá colocar millón cien. Una declaración a ese tema. Pero el que trabaja en una empresa. Por ejemplo, en el municipio. O cualquier otra entidad. En el trapiche. En alguna empresa. En colombina. O en Estré. Y gana más de millón ciento setenta y nueve mil pesos. Que son dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pues no podrá participar de esta convocatoria. Entonces necesita usted. Uno. No tener vivienda. Dos. No tener ingresos superiores a un millón ciento setenta y nueve mil. O sea, dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Sí? Tres. Un crédito preaprobado por un banco. Claro, en el momento que usted va a postular. Por eso hay que empezar el ahorro de una vez. Hay que conseguir de que el banco le diga. Listo. Usted tiene las condiciones para acceder al crédito. Eso es lo que le dice la entidad bancaria. Una evaluación crediticia favorable. Donde le diga. Hemos evaluado su ahorro. Y usted no está en data crédito. Usted tal cosa. Entonces es sujeto de entrar a prestarle la plata que resta para terminar la vivienda. Hay dos clases de subsidio. El gobierno entrega a quienes devengan entre uno y uno y medio salarios mínimos. O sea, a quienes devengan hasta ochocientos ochenta y cuatro mil, doscientos cincuenta mil pesos. Les asignan hasta quince millones de pesos. Y a quienes devengan hasta un millón ciento y treinta y nueve. O sea, entre uno y medio y dos salarios mínimos. Le adjudican 13 millones de pesos. Hasta 13 millones le dan de subsidio. ¿Sí? Esos son los subsidios que da el gobierno nacional. O sea, que le toca hacer un esfuerzo mayor de dos millones adicionales a quienes devengan entre uno y medio y dos salarios mínimos. Qué pena que ahí haya tenido una omisión yo en la explicación. Esos son los dos subsidios que da el gobierno nacional. Y adicionalmente le subsidia la tasa en cinco puntos durante siete años. Y el banco está subsidiando los otros ocho años. La tasa. O sea, que usted queda con la tasa subsidiada a quince años. Y por eso queda pagando una tasa bajísima. Nunca en la historia de Colombia se ha pagado una tasa tan bajita como para este proyecto. Ah, y como es tasa en pesos, usted mañana no le pueden decir. No, es que el Uber está en tal valor. Y entonces le va a subir la cuota. ¿Se acuerda esa historia de las viviendas del UPAC? Aquí no tiene ese riesgo. Aquí no se tiene ese riesgo. Aquí es en pesos. Aquí la cotización es en pesos. Si usted presta una plata, le dicen la cuota suya son. La tasa de interés, la cuota suya son ciento sesenta mil pesos mensuales. O ciento ochenta mil. Eso es lo que usted va a pagar durante quince años. Esa cuota no la va a subir ni a los diez años, ni a los doce años, ni a los trece años. Esa es una ventaja. Como ven, es un programa... Yo sé que sacar ciento cincuenta o ciento mil pesos no es fácil para uno. Pero yo pienso que quienes no tenemos casa, pagamos la mayoría al alquiler, arriendo. Y el arriendo más barato pagamos ciento cincuenta mil pesos. Hay gente que paga hasta doscientos, hasta doscientos cincuenta mil pesos. Entonces, es una oportunidad que pueden tener los andaluces de adquirir vivienda. ¿Yo qué he hecho? Trabajar muy duro para este proyecto. Vengo trabajando y me voy a dedicar todo este mes a trabajar duro a este proyecto. Porque en este mes nos jugamos muchas cosas. Nos jugamos el futuro de estas quinientas viviendas. ¿Qué pasa si no salimos beneficiados? Estamos pensando en un plan B. Yo he ganado este plan B. ¿Qué pasa si no salimos beneficiados? O sea, si el gobierno no nos asigna, no selecciona el proyecto. Estamos en un plan B. que es el municipio emprender con el constructor un proyecto donde los bancos hoy prestan hasta el setenta o el ochenta por ciento. En el caso del Fondo Nacional de la Hora, prestan hasta el ochenta por ciento de la vivienda. De lo que vale la vivienda. Entonces, podríamos plantear un proyecto de construcción, pero donde ya el municipio subsidia los mil millones, donde la comunidad, donde se trabaja el constructor para construir la vivienda, o sea, donde el crédito le baja valor a la vivienda, donde el municipio pueda asumir la pavimentación de las vías en un tiempo determinado y de esa manera poder viabilizar el proyecto sin subsidio del gobierno nacional. Pero sí aprovechando el subsidio a la tasa, que nos puede vender créditos baratos. Oígase bien, si nosotros no logramos el subsidio de las viviendas, yo mínimo, lo menos que hago es usar los mil millones de pesos para comprar predio, para negociar predio. Y decir, arrancamos, no importa, empezamos a hacer infraestructura y con los que se vinculen a este proyecto, seguimos buscando el camino de una vivienda digna. ¿Me entiendes? La idea mía es, o una cosa o la otra, que uno va a salir con las manos vacías en este proyecto. O sea, mínimo, mínimo que consigamos lotes con servicios en este gobierno. Ya no a ese valor, sino cogiendo los recursos del municipio, los de ustedes, buscando a ver hasta dónde podemos llegar en ese proyecto de viviendas. Ya tendríamos que repensarlo, mejor dicho, en su momento. Pero por ahora vamos a apostarle a estas 500 viviendas subsidiadas. ¿Qué inquietud tienen sobre este proyecto? En el plan A hay subsidio para estas casas, y ustedes dicen que en el plan B ya el subsidio del gobierno no lo dan. Claro, buena pregunta. Porque el gobierno acaba de hacer una postulación para este programa para 86 mil subsidios, están limitados. Y para el valle son los de los 1.176.